Iniciamos con los hechos, la imprudencia al conducir y la excesiva velocidad volvieron a causar un accidente de tránsito en el que dos personas resultaron lesionadas. Nuevamente las carreteras de nuestro país vuelven a ser testiga de accidentes por culpa de la velocidad y la imprudencia. Esta vez en el kilómetro 8 de la carretera Comalapa, un microbus de transporte de personal colisionó contra un camión de carga que se encontraba varado en la zona por desperfectos mecánicos. El camión ha tenido desperfectos mecánicos, el cual está en el carril derecho y lastimosamente al parecer no hay ningún tipo de señal, algún cono, algún triángulo. Como resultado de este accidente, un hombre de 33 años identificado como Edwin Colato quedó atrapado en el microbus y gracias a los esfuerzos de los cuerpos de socorro pudo ser liberado. Esta persona con lesiones en miembros inferiores, el cual tuvo que hacer necesario el equipo hidráulico de rescate para poder ser liberada de las estructuras del microbus donde él se conducía. El rescate duró varios minutos y tuvo que utilizarse todas las herramientas posibles para poder auxiliar a Colato. Una vez liberado, se le brindó atención médica y fue llevado a un hospital. De acuerdo con las versiones de las autoridades, fue la excesiva velocidad del conductor del microbus la que provocó este accidente. Sin embargo, existen versiones encontradas, pues algunos testigos dicen que el camión de volteo no tenía la señalización visible. La verdad que el camión ese está quedado ahí, no estaba sin luces, el cono lo habían puesto como a un metro, a unos dos metros de distancia. El cono está todo sucio, entonces él venía manejando, él venía solo porque él iba con rumbo a trabajar y fue que impactó ahí con el camión. Pero ahí está el cono, si lo retrocedieron ahorita es por el problema este, es por eso, pero el cono aquí estaba, el cono aquí estaba y el señor agente dice que este camión está quedado desde las cuatro. Lo único que así como está, pues no se ve muy bien, debido a que la luz también aquí es bastante débil. Este fuerte accidente no dejó víctimas que lamentar, sin embargo, dos personas resultaron con lesiones de consideración, por lo que las autoridades hacen énfasis en manejar a la defensiva para evitar que la imprudencia pueda cobrar vidas. A todos los conductores que utilicen su cinturón de seguridad y que respeten los límites de velocidad. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengiva. Un motociclista resultó lesionado tras impactar contra un vehículo que intentaba hacer un viraje sobre la prolongación de la Alameda Juan Pablo II. El joven fue trasladado a un centro asistencial, pero algunos testigos expresan que el exceso de velocidad del motociclista fue lo que ocasionó el percance. Yo venía y quería cruzar para allá, entonces el pick-up venía, yo me paré, cuando ya pasó el pick-up yo crucé, o sea, y de repente solo vi que venía la moto así pelada, usted sabe cómo bajan en esta calle, o sea, tampoco van a venir despacio. No, no, no.